Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a las autoridades, a mis compañeros de Junta Directiva, miembros de asociaciones, colectivos, de otras hermandades y cofradías que nos acompañan. A todos los cofrades y vecinos, gracias por hacer el esfuerzo de estar presentes en este día tan importante para nosotros. Un año más, la cofradería comienza sus actos con la presentación del cartel que anunciará la Semana Santa de Viticurino, una Semana Santa diferente a la que se puede vivir en otros lugares. Una Semana Santa sobria y usted, pero muy emotiva para aquellas personas que la vivimos con usted. Se acercan unos días con sensaciones encontradas, ilusión, recogimiento, juicio, penitencia, alegría, a lo que podemos añadir temor y preocupación por las situaciones actuales que estamos viviendo. El domingo de Ramos entraremos en esta misma iglesia entre el juicio y el juicio de los niños agitando sus palmas y el olor de los ramas del muré. Con el miércoles santo veremos cómo, en medio de un estupuloso silencio, se acerca el Cristo de la agonía desde su morada en la capilla del cementerio. En la procesión de la pasión o del santo entierro, se nos lavará la mirada en esta o aquella imagen. Veremos un son que nos despertará nuestras sensaciones y emociones más internas. Con sosión y en silencio, acompañaremos a la dolorosa en su soledad la noche del viernes santo. Y el sábado, en la vigilia pascual, celebraremos con esperanza y certeza la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En definitiva, como recogemos en el saludo del libro, queremos traslindirle la ilusión y las ganas de que, en un año más, la pasión volverá a ser un pies en las calles de Viticudino, de que este legado, tanto cultural como cultural, se mantenga y podamos preservarlo en el tiempo. Por ello, quisiera animar a todos, de los más pequeños a los más mayores, a formar parte de esta conferría, ya que sin vuestra colaboración va a ser muy difícil que esto pueda continuar. La Junta Directiva trabaja para mantener todas aquellas tradiciones que nuestros padres, madres, abuelos, han conseguido traer a estas tendrías, incrementándolas si es posible, o recuperando aquellas cosas que se perdieron en el tiempo. Así, a pesar de este obligado paréntesis, hemos podido seguir realizando actuaciones importantes, como la elaboración de uno de un terno completo para la Virgen Dolorosa, imagen a la que el pueblo de Viticudino tiene una gran devoción y que será expuesta al culto de manera perpetua en la parte izquierda del profedero de la Iglesia. Después de esta Semana Santa, nuestra madre acogeraba por su mando y miraba a Dolorosa la imagen de su hijo crucificado y en el segundo. Este trabajo ha sido realizado por José Segura, bordador dando prestigio en la Semana Santa Andaluzna. Aprovecho para informarles que desde el 1 de abril y hasta el próximo 17 de abril poderán disfrutar de una exposición de fotografía en el edificio de Nicolás, imágenes que recoge, momentos de la Semana Santa de la ciudad de Salamanca. Agradecer a la Junta de Semana Santa de Salamanca por su apoyo en esta exposición. Además, convocamos una nueva edición de concurso de dibujo y fotográfica infantil. La imagen ganadora de este último servirá como base para el cartel de la Semana Santa de Vino Unido 2023. Animarles a realizar fotografías y dibujos durante estos días de Semana Santa para presentarnos en los dos cursos. Llegado el momento, es un verdadero placer el poder estar hoy delante de todos vosotros presentando el cartel de nuestra Semana Santa. La espera durante estos dos años ha sido larga y llena de estaciones de penitencia del camino. Nos hemos caído y cuenta levantar, tal y como vivió Jesús el Nazareno, el camino al Monte Calvario. Esta es precisamente la imagen que nos acompañará en estos días, en todos los libros y carteles. Esta imagen representa la salida de Jesús el Nazareno en el mes de la parroquía de San Juan de Tevaris, un momento que sirve para apreciar la unión del humano y lo divino. Agradecemos a Juan Martín, quien ha tenido uso de su obra para la portada de los carteles y libros. Finalmente, queremos mostrar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Vitruvino, a nuestros párrocos, la disponibilidad que siempre muestran, y nuestro más sincero reconocimiento, un año más, a las más de 100 empresas de Vitruvino y Comarca que han apostado por nuestras empresas, colaborando de manera económica y desinteresadamente. También queremos incorporarnos de todas aquellas personas que realicen esos trabajos cuando reconocidos, pero imprescindibles. Desde el personal que ayuda a bajar las salas de la Iglesia, hasta aquellas personas que con pequeños gestos ayudan en la mejora de la preparación y organización de nuestra Semana Santa. A todos ellos, gracias. Desde aquí, no queremos dejar de dar la oportunidad de invitarlos a todos, obrarles o no, a participar en cada uno de los santos que hemos organizado, y que así cobremos nuestro planito de arena para continuar haciendo nuestra Semana Santa a la vez más grande y única en la conferencia de nuestro pueblo. Deseo, en todo para todos, que esta Semana Santa no sea el domano, que nos también, anteriormente, y que seamos el mundo de hermandad de los hermanos de nuestra cofradía y con el resto de vingos de nuestro pueblo. Deseo que volvamos a vivir nuestra Semana Santa de una manera intensa como jamás la hemos vivido. Gracias a todos por nuestra atención y simplemente la acción que vamos a presentar aquí en la escuela. Sintes IV, esta ocupación se forma en 2017 en el Conservatorio Superior de Nuestra Unión Europea, inspirados por la idea de síntesis, pensando en diferentes elementos que, al combinarlos, desarrollan un resultado único. Deciden comparar este símil con los integrantes y otorgarle ese nombre a la formación. Los participantes de esta gran acumulada operación campeonística provienen de distintos puntos de España, Zaragoza, Balazón o Madrid, dotando así al cuarteto de una gran personalidad y enriqueciéndolo culturalmente. Inicialmente guiados por Ángel Soria, Sincuaproyect, profundizan en la música de cámara de la mano del pianista Breno Arrosini y Marc Coriú, con quienes actualmente se encuentran cursando un máster de música de cámara. Han recibido clases de prestigiosos músicos reconocidos, como Mariano García, personalista internacional, Ramón García, compositor, cuarteto Artelis, cuarteto de cuerda, o Angélica Breno, geadista. Entre sus más de quince ganadores se encuentra el tercer premio de la 111 Convocatoria de Música de Cámara de Congreso Juventudes Musicales de España. El primer premio, y premio era el reciclado de Ricardo Cañón, en el decimoctavo Concurso Internacional de Arrua de Los Altateros. El primer premio era el reciclado al aniversario del Concurso Internacional de Música de Leopoldela en París, y el segundo premio, en el primer Concurso Internacional de Música de Médici y de Londres. Han actuado grandes salas nacionales, como el Governatorio Centro Palacio de Jureles El Matín, el Palacio de Figueroa de Salamanca, con el auditorio en Salamanca. También han emitido su música de manera internacional, con una gira de conciertos en la ciudad de García, Colonia, así como su participación en el callealts, en el termóncá, Valada. Amé, divisiones en la ciudad de García, 잠깐만. Amé, 있 Statut. Amé, 60,030. Amé, Amén. 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 Buenas tardes a todas y a todos. Como ya os han comentado, nosotros somos el Santes Cuarte, un cuarteto que, bueno, otorgamos esa palabra al cuarteto como significado de síntesis en castellano, digamos de unión de elementos que se juntan y, bueno, otorgan un producto especial para nosotros. Cada uno de nosotros viene de una parte diferente de España, de Zaragoza, de Madrid o de Extremadura, y esperamos disfrutar con todas y todos en este concierto de música sacra. Lo hemos dividido como hace dos años en una parte un poco más clásica, una parte más barroca, y la segunda parte de este concierto un poco más procesional, de marchas de procesión y de música más dedicada a la Semana Santa. Esperamos que les guste mucho. Ahora mismo acabáis de escuchar el preludio, el do, el do mayor de Johan Sebastián Paz, y ahora os vais a escuchar la chacorra, que está dentro de la partita número 2, también de bajo. Espero que les guste mucho. Espero que les guste mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!